¡Hola blandis! ¿Cómo están? Yo soy Ileana Padilla para toda esta raza que no me conoce. ¿Cómo están todos? Estoy contenta, estoy agradecida por esta oportunidad de abrirme las puertas de su hogar. Oigan, tengo miedo que tenga los dientes manchados. Se los juro que he grabado videos y ya me estoy editando de que el diente manchado y yo... El día de hoy... Bueno, la verdad, les voy a ser sincera. Estaba como que medio apagada porque estoy lastimada en mi piel y ya les había contado que estoy esguinzada. Y me volví de que a lastimar. Entonces ahora sí estoy de que en reposo. 100%, pero bueno, dije, me vale. Aunque todo el mundo se esté acabando, yo voy a seguir subiendo videos a Blondie Live. Entonces esta semana me van a ver muchos videos. El día de hoy ya les di como una adelantadita. El video pasado hablamos del tag de los lipsticks. Todos nos encantan los labiales. O sea, yo vi que a muchos de ustedes les gustan mucho, mucho los labiales. A mí también. Muchos me preguntaron de que cuál usas, ta, 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 ta. Pero también me pongo a pensar, yo como persona, como mujer. O sea, la neta, vas al centro comercial, ves los labiales de que 300 pesos y tú de que... ¿Cuál compro? Te quedas de que media hora viendo cuál es el tono que quieres porque ya no hay vuelta atrás. O sea, adiós sus 300 pesos, hijita. Entonces, estuve investigando y... ¡Ay no! Ya lo vieron de lejos. ¡Maldita sea! Aquí en mis manos tengo... Aon lanzó 16 labiales mate y fue de que... ¡Ya los quiero! Entonces, estos labiales prometen ser 100% mate. Son 16 colores. Así que el día de hoy vamos a hacer una Blondie Investigación. Están perros los labiales, la verdad es que no he abierto ninguno. Les estoy sincera. Bueno, la neta se abrió uno y mi mamá también abrió otro. Llegué a mi cuarto y fue de que... ¡Ah, es porque se está abierto! ¿Quién me los quería robar? Y mi mamá de que... ¡Yo lo agarré! Me encantan porque hay como de todo tipo, así como que bien primaverales. Es el rosita, es el chocolatito, rosita claro, rosita fuerte, rosita mediano. Entonces, el día de hoy vamos a poner a prueba esta marca. Vamos a ver si lo que dicen y lo que prometen es verdad. Así que, bueno, ¡vamos a empezar! Bueno, blondes, yo estoy del otro lado del estudio de Blondie Life. Lista para comenzar con esta reseña de los labiales de Avon. Y creo que lo más divertido va a ser como que les vaya haciendo el swatch de cada uno de ellos para que vayamos viendo los colores uno por uno porque, neta, ya los quiero ver. Bueno, pues vamos a empezar con este labial que en verdad ya le tenía ganas porque saben que soy amante de los labiales nude. Vean, está muy bonito, pero bueno, vamos a probarlo. ¡Me encantó! El color definitivamente me encanta. Creo que las que me conocen saben perfectamente que este color me mata. ¡Me está matando! Este es súper bonito, ¿qué les parece? Bueno, este es el siguiente color. Es un rosita. Y bueno, ahora vamos a probar. Oigan, huele súper rico. Bueno, Blondies, para que este video se volviera un poco más interesante, yo tengo la duda de qué es lo que opina otra persona que no sepa cuál es el labial. Tengo de invitada a mi mamá, que no había salido de ningún video mío. ¿Cómo estás, mamá? ¿Quién? Oigan, bueno, entonces préstame tu mano, aquí en tu mano, cierra los ojos primero que nada y te voy a poner, espérame tantito porque voy a ver. Te voy a poner dos labiales de diferentes marcas. Una de la que yo estoy hablando, que no te voy a decir cuál, y la otra, pues de otra que tampoco te voy a decir cuál. Entonces tú vas a decirme cuál es la que consideras como mejor, más mate, o sea, que esté como no tan seco y así. ¿Cuál de estas dos tú crees que está mejor? Esta. Esa. No, me oigan. Bueno, vamos a hacer otra prueba con otros dos colores, sin ver y tú me vas a decir cuál es el que consideras más mate, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? El primero. ¡Sí! Muy bien. ¿Y es el diabor? Sí. Si quieres puedes utilizar uno, cualquiera. ¿Vas a regalar un? Este, ahorita no, buena. ¿Cuál te quieres poner, mamá? Pues, un coral. Ah, este, este. ¡Ay, está súper bonito! Este lo tengo en $400 pesos. Y así es como se venden los productos rápido. Oye, se me hace que me voy a meter a trabajar ahí. Muy bien, mamá, gracias por ayudarme. ¿Y mi obsequio? Ok, trara. Gracias, bye, bye. La neta, es muy raro que a mí me vean con colores oscuros. Quiero que me digan qué piensan, es que... ¡Wow! Oigan, blondis, ¿qué opinan cómo me va con este labial? Está padre, ¿verdad? Creo que jamás me había puesto un color de este. El que sigue es el Mocha. A ver... Me encantó este. Vamos a ir abajo a poner a prueba estos, a ver cuál piensan las amigas de mi mamá, cuáles son mejores. Saluda a mis blondis. Hola, blondis, ¿cómo están? Bueno, aquí tengo dos labiales, ¿ok? Ok. Un, dos, son dos marcas diferentes. Tú no vas a ver cuáles son cada una, entonces yo te lo voy a poner en tu mano y tú me vas a decir cuál se te hace mejor. En cuanto a la fórmula y todo. O sea, la textura que siente y todo. Ok, ok. O sea, siéntelos así con tu lado. Mira, me gusta más este, porque este como que se le dé, mira, no se ve todo parejo el color. Los rumos. Ok, muy bien. Es el labón. Me va a decir cuál cree usted que es mejor, o sea. La verdad, ¿cuál se le hace mejor? O sea, sienta la fórmula. ¿Cuál compraría usted? Este. ¡Muy bien! Bueno, blondis, como ya vieron, ganó definitivamente los de abón. Blondis, si a ti te gustó este video y quieres más como eso, reseñas de productos, dale like en la partecita de aquí abajo. Blondis, espero que les haya encantado esta Blondis Investigación. Mientras estoy hablando como perica, mira, tú con los dedos y estás en el celular, le bajas, le bajas, le bajas y te suscribes y ya te suscribiste y yo aquí sigo hablando como tonta. Me puedes seguir en mis redes sociales, en mi Twitter, en mi Facebook y en mi Instagram, me encuentras como Ila Padilla. Esta semana voy a subir más videos, literal, ahorita estoy de que grabe y grabe. Y grabando, editando, grabando, editando, grabando, editando. Bueno, blondis, las amo mucho, chiquitas, gracias por sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.